¡Hola! Me llamo Katrina MacDonald. Tengo 11 años y vivo en Edimburgo, en Escocia. Soy escocesa. Mi cumpleaños es el 22 de enero. Me gusta el deporte. Juego al tenis y esquío. No me gusta el fútbol. No me gusta el ballet, pero me gusta la danza moderna. Me gusta la música también. Mis mejores amigas se llaman Emma y Luis. Soy bastante alta. Tengo el pelo largo, castaño y rizado. Tengo los ojos verdes. Mi madre se llama Aisla. Es alta y tiene el pelo moreno. Tiene 38 años. Es una profesora. Tengo dos hermanos. Mi hermano pequeño se llama Tom y mi hermano grande se llama Finn. Tengo un conejo. Se llama Bubble. Tiene 3 años. Es pequeño y gris. Hoy hace buen tiempo en Edimburgo. Y hace sol. Me gusta el sol. Adiós. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.